Para el viaje, uno arranca de Colombia Va a Panamá Llega a Jamaica Llega a República Dominicana Llega a Cuba Llega a México Llega a Miami Que tú estás creyendo que estás pasando Que tú estás creyendo aquí Tú sabes, tú me estás creyendo Que todas las cosas a mí Tú sabes, ah, you know Y después, bueno Ha llegado a los Estados Unidos Y como esos son Estados Unidos, pues son varios estados ¿Sí o no? Porque están unidos Entonces llega a Nueva Orleans, allá Y entonces pasa uno a Texas, ¿no? Y pasa a Nueva York ¿Y de Nueva York pasa? Vamos a la costa oeste Allá a California ¿Do you like a my machine, gringo pendejo? Y pasa al norte y llega a Canadá Allá Canadá Welcome to Canadá Bienvenu a Canadá Llega después, pues, a Alaska ¿Por qué ponen el baño afuera acá estos berracos? Pasa estrecho de Berín ¿Qué hubo? Los humanos ya pasaron a 12 mil años Llega a Siberia ¿Y de Nueva York pasa? Y de Nueva York pasa a la China Y de Nueva York pasa a la India, ¿no? Y de Nueva York pasa a la India, ¿no? Tengo hongos en los pies Y pasa al Tíbet y al Nepal Y en el Everest Y después, bueno, pasa a Turquía Y la vendemos por 20 camellos Pasa el mar Caspio Y llegamos por Rusia, por el otro lado Y llegamos a Rusia Y bajamos al sur Bueno, y crucemos otra vez Y vamos a Egipto Y hacían pirámides en esta posición Y después, vamos por otra vez por arriba Y nos vamos a Alemania, ¿no? Y pasamos Y nos vamos a Suiza, ¿no? En Suiza Que es el mismo grito Y más pa'l sur Está Italia, ¿no? Italia Y llegamos a Inglaterra Y llegamos a Inglaterra Oh, what a wonderful time We share together this evening Oh, my brother's show Oh, what a wonderful time Oh, your jokes are very funny Y pasamos al norte Y pasamos a Escocia Y pasamos a Inglaterra Y después pasamos a Irlanda Irlanda ¿Qué le pasa? Véngase, ¿cuántos son? Y después pasamos, bueno Pirineos Y nos vamos a España, ¿no? Venga, tío Que no le hagas tu madre Que no le hagas tu hostia 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 Mira, un hombre Que no le hagas tu hostia yo soy de Cisínio Brasile Y vamos a Argentina. Pero ¿por qué no empezaste por Argentina o dejaste de último? Y llegamos a Chile. A Chile. Estamos aquí muy contentos porque estamos pasando por Chile. En este momento a Rajatil, weón. Y pasamos a Perú. Señorita Laura, es el padre de mi bebé. Es el padre de mi bebé. Es un desgraciado. Eso me hacía meterme con otros hombres, varones. De verdad, señorita Laura. Quiero mi carrito sanduchero. Y nos vamos a Ecuador. O sea, Ecuador con pasto y todas las cosas. Allá con el... Toda la región andina. Allá con el... Y la música andina. Que el más alto toca el charango. El más bajito y gordito toca el bombo. Y el que nunca se le ve la cara, todo tapado de pelo, es el que toca la zampoña. Y es el que le habla al público. Esta canción que les voy a cantar ahorita, ahorita mismo hoy día. Les voy a cantar una canción que es el ánimo del guerrero. Y regresamos a Colombia. 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 Gracias.